Si dicen que yo soy rebelde, no es porque el mundo me ha hecho así. Y es que después de haber sufrido aquel engaño, se me ha vuelto desconfiado en mi corazón. Hay cosas que el amor no entiende, y es donde pierde la razón. Por eso quiero que me entiendas, y con paciencia tú me quieras que me devuelvas la pasión. Yo tengo el alma rebelde, yo tengo el alma rebelde, yo tengo el alma rebelde, pero guardo la esperanza de que tú me hagas feliz. Quiero volver a sentir que todo el tiempo perdido fue tan solo un ensayo. Mientras llegabas tú, mientras llegabas tú. Emilia no piensa irse mañana mismo de esta casa. ¿Irse? Eso fue lo que me dijo. No puede irse. Emilia no tiene que casarse conmigo. Pues no sé cómo lo vas a lograr. No se irá, Paula. Eso te lo aseguro. Después de la noche que pasamos juntos en la isla, Emilia nunca podrá abandonarme. ¿Fuiste suya, Ana Cristina? ¿Te entregaste al ingeniero Hernández? Contéstame. ¿Te entregaste a Emiliano? No seas tan curiosa, Paula. Y ves que la curiosidad mató al gato. Es que no puedo creer que te hayas entregado cuando estás a punto de casarte con Damián. Te he dicho mil veces que nunca. Óyelo bien. Nunca me voy a casar con Damián. El juego que estás jugando es muy peligroso, Ana Cristina. A mí me gusta desafiar el peligro. Ana Cristina. Acaba de llegar, Damián. Me parece que de muy mal humor. Perfecto. Eh, por Dios, ¿no te das cuenta que podría ser mi hija? Además, Clemencia acaba de morir. Precisamente por eso. El muerto al foso y el vivo al gozo. Ya, ya. No sigas, no sigas. Escúchame, si yo tuviera algún interés en rehacer mi vida amorosa, pensaría en una mujer como Isabel y no en una... muchacha como tú. Ya entiendo. Ana Cristina se casa con Damián y tú con la prima Isabel para quedar todos en familia. No seas tonto, Marcelo. Dime, ¿qué puede ofrecerte Isabel? Ya no puedo ofrecer un amor tranquilo, un amor sereno. Ay, por favor, Marcelo. No me digas que prefieres eso a la suavidad de una piel joven. La pasión de una mujer como yo que... con cada beso y cada caricia puede invistarte vida. Odel, por favor, ya no sigas. Déjate arrastrar por la pasión, Marcelo. Déjate llevar por mi cuerpo. Mi cuerpo que tienes atentos, ¿sí? Hola, Damián. Dime, ¿qué pasó entre tú y ese maldito ingeniero? ¿Qué pasó entre ustedes? No sé de qué te ríes, Ana Cristina. Yo no le encuentro la gracia. Está celoso. ¡Basta! No estoy para bromas. Él es un bruto, me vas a romper los brazos. Te exijo una respuesta, Ana Cristina. ¿Qué pasó entre tú y ese maldito ingeniero? ¿Cómo te atreves a tratarme como si fuera una cualquiera? Yo no sé qué te estás imaginando. ¿Y qué quieres que me imagine? Cuando mi prometida pasó la noche con otro hombre. Fueron los atrapados por la tormenta. El hecho de que tú te hayas revolcado con Odel no quiere decir que yo haya hecho lo mismo. Pero pasaste la noche con ese maldito... No insultes al ingeniero. Él es un caballero mucho más respetuoso que tú. Vaya hora, hasta nos comparas. Honor a quien honor merece. Miliano es atractivo, simpático y muy educado. No cabe duda que estás perdiendo el buen gusto. Ese tipo es un imbécil. Un perfecto idiota. Hablas por celos porque perdiste el control y eso no puedes soportar. ¡Mendino! Para demostrarme, te pido, te exijo que termines tu amistad con ese ingenierito muerto de hambre. Tengo que alejarme de Ana Cristina y con el tiempo olvidarme de ella para siempre. Es mejor que te vayas, Odette. Está bien, como quieras. Pero no creas que voy a rendirme. Tarde o temprano voy a conquistarte. ¿Qué tal, Marcelo? Habla Isabel. ¿Qué tal, Isabel? ¿En qué puedo servirte? Te llamo para saber si ya tienes noticias de Ana Cristina. Sí, sí, sí. Afortunadamente ya la contamos. ¿Y cómo está? Bien, muy bien. Qué buenas noticias. ¿Sabes, Marcelo? Me encantaría que nos tomáramos un café esta tarde. Por supuesto, yo encantado, acepto. Está bien, paso. Paso a buscarte. Hasta entonces. Si crees que me dan celos de esa tipa, estás muy equivocado. Yo soy mucho más mujer que Isabel. Está loca, está loca. También es increíblemente bella. ¡Está viva! ¡Está viva! ¡Está viva! ¡Está viva, Mario! ¡Está viva! Ya sé por qué te pusieron grillo. Mira nomás dos saltos que pegas. ¿Qué traes tú? ¡Ajelita está viva! ¡Mario está viva! ¡Ay, murió buena! ¡El ventano está viva! Oye, grillo, con eso no se juega, ¿eh? No estoy jugando, pues. Te estoy diciendo la puritita, ¿verdad, Mario? ¿Y de dónde sacas eso? La vida, Angelina. Se lo estás contando a todos, a Názaro. ¡Que Angelita está viva! ¡Está viva! ¡Está viva! Ya verás que con el tiempo todo va a ser como antes, mi cielo. Regresarás a la escuela, a jugar con tu amigo grillo. Y todo, todo lo que tú quieras hacer, lo vas a hacer por ti misma. Porque va a sufrir mucho, cuando sepa lo que te pasó, es tu papá. Te lo odias, Ana Cristina. O terminas tu amistad con este hombre, o soy capaz... ¡Ya, Damián! No aguantes mi paciencia. Tú no tienes ningún derecho de prohibirme nada. ¡Vas a ser mi mujer! ¡Pero no, tu esclava! Entiéndelo. Yo no puedo tolerar que mi futura esposa haya pasado la noche a solas con otro hombre. Piensa lo que quieras. Bueno, Ana Cristina. Tú y yo no hemos terminado de hablar. Pues yo sí, suéltame, Damián. Vaya, vaya. Los futuros esposos peleando como perros y gatos. ¡Ay! ¡Ven, traigo chistos que se van a quedar helados! Con el que hacer que hay en esta casa y tú trayendo y llevando chistes. La señorita, la señorita, se está peleando bien fuerte con el pesado de su novio, Damián Montoro. Pues más que un pesado, es un engredido al que la señorita debería de mandar al diablo. ¡Ah, sí! Pues si eso es lo que quieres, con esperanza de quedarte con ella, pues fíjate que no, mi chente. Bájate de la nube, porque el último de los casos... Pues la señorita se queda con el ingeniero, que es mucho más guapo que tú. ¡Ay! ¿Qué cosa? Tranquila, tranquila. ¿Cómo te atreves a venir a mi casa, Odette? Tú sabes que no eres bienvenida en los arrecifes. ¿No seas injusta, Ana Cristina? Si estoy aquí es porque quería saber de ti. Si el mar no te había tragado en la tormenta o algo así. Es mejor que te vayas, Odette. Pues sabes que no, para tu desgracia estoy muy bien. Sí, ya lo veo. Y como dices, para mi desgracia estás bien. O te largas de aquí, o pido que te echen a pasadas. No seas tan amargada, Ana Cristina. Yo soy tu culpa, tengo de que da miento y he puesto de mal humor. Ya basta, Odette. Vete de una vez. No, ¿qué es la vida? Antes me pedías, me suplicabas que me quedara a tu lado y ahora... ¡Una palabra más y te juro que te vas a arrepentir! Ya oíste, Odette. ¡Vete! Está bien, pero no me extrañen mucho, ¿eh? Porque les aseguro que pronto nos vamos a ver. ¡No soporto! Porfíjate, Odette. Y dime de unas por todas, ¿qué pasó entre ustedes dos? Me me tienes harta, Daniel. Piensa lo que quieras, porque yo no te voy a decir nada. ¡Ana Cristina! Si dicen que yo soy rebelde...